Sentir Om te recomienda en el mes del amigo sus combos y packs de velas, aromas, piedras y saumos. Regalá una linda energía, los combos y packs llenos de magia para que tu amigo se sienta feliz cuando lo reciba. Seguí sus redes sociales, Sentir Om hace envíos a todo el país.